Así es, vámonos de viaje. La adrenalina que da viajar, muchachos. Oye, mi querido Jorge, bienvenido. Es un placer tenerte siempre en el estudio. Feliz año nuevo para ti, que te nos fuiste a los Nueva Yorks y no nos echaste la maleta. Qué malo, pero bueno. La próxima, lo prometo. Qué padre, qué padre agarrar maleta e irse de viaje. La emoción de quitando el estrés, ¿no? De correr al aeropuerto y ya vámonos en el carro e ir con toda la familia y demás. La adrenalina que se genera, ¿no? Pero otra adrenalina muy diferente es cuando te quieres casar, pero no te quieres casar en tu rancho ni en tu pueblo. Te quieres ir a la playita, llevar a tus cuates, hacer un combo especial y irte a divertir allá para tu boda. Qué emoción. Yo me voy a volver a casar y me voy a casar en destino. En destino. Sí, claro, con el mismo. Me voy a casar con el mismo. Sí. Oye, sí, la verdad es que este tema de bodas en playa es algo muy, bueno, ya tiene muchos años, pero como que antes era como... De más elite, ¿no? Sí, como que se les hacía muy difícil, como que era muy costoso. Sin embargo, en los últimos años se ha ido agarrando mucho auge y es muy fácil casarte en la playa, además que tus invitados disfrutan de unas vacaciones, de un todo incluido, se la pasan súper padre. Qué padre. Y pues ahorita anda bastante de moda, la verdad, el casarte en la boda. Tomó mucho auge en los últimos cinco años, el casarte en la boda. Sí, ahorita que lo platicamos, sí, la remembranza que hago, sí, es como que antes era más complicado como llevar toda la coordinación, ¿no? Y ahorita, bueno, pues ya hay agencias en particular que se tardan, que te den todo el itinerario de que tú mirabas como una invitada más. Porque no había infraestructura, no había planes, no había wedding planners, ni gente que se dedicara especialmente a eso, sino que pues era muy exclusivo. Y muy, muy caro. Muy caro, exactamente. Ok. Ok. Sí, la verdad es que ahorita es muy fácil casarte en la playa, tenemos planes súper padres, súper fáciles, hay paquetes que les llaman bodas gratis, que la verdad te incluyen bastantes cosas y puedes invitar a toda la gente que quieras. Entonces, ya ves que aquí en Saltillo o en tu ciudad donde te cases, tienes que pagar como el platillo por persona, más el DJ o el grupo, más decoración. Sí, todo el guasomal. Se te va la cuenta, no, no, no. Te hacen ver a los invitados, no como invitados del cariñito, sino como una cantidad, ¿no? De que dices, oye, no, es que me valen 800 pesos cada uno, pues no. Sí. Entonces, la verdad es que casarte en la playa es una excelente opción. Hay paquetes muy económicos, muy accesibles para toda la gente. Hay todo tipo de hoteles en todo México. También, pues ya nos podemos casar en Cuba, en Punta Cana. En Cuba. Sí, está padrísimo. La verdad es que cada vez se abre más este mercado. Oye, y aparte el menú para una boda en playa, pues disminuye el costo, ¿no? Porque normalmente... Deja tú, pues lo pagan los invitados, muchacho. Buena, buena, buen punto. La verdad es que no, no lo pagan los invitados. Si hay un costo por parte de los novios, o sea, lo que el invitado paga es su estancia en el hotel todo incluido, que es lo que te cuesta aquí en una agencia, en una página de internet. Pues unas vacaciones. Unas vacaciones, exactamente. Lo que le conviene al hotel es que vaya gente, obviamente. Y los novios pagan cierta, una parte, ¿no? O sea, no es como muchos lo piensan de que el invitado es el que paga la boda de los novios. No, la verdad es que sí hay un costo. La verdad es más barato. O sea, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, un hotel cinco estrellas, todo incluido 24 horas, a los novios para 100 invitados les va a salir más o menos como en unos 50 mil pesos. Así es muchísimo más barato. ¡Claro! Por supuesto. Y porque además también tú te puedes agarrar parejo, y ahora sí, invitar a todo mundo, todos tus compromisos, todo. Y pues realmente solamente el que pueda ir, pues va a asistir. Entonces también se va reduciendo tu lista. Exacto. Y bueno, pues... Sí, porque aquí te gastas fácil lo triple. Bueno, pero aquí la desventaja es que también luego tienes que hacer aquí el Sibilacá, ¿no? El Sibilacá o la iglesia. Los que no te puedan acompañar, pues aquí ya te pueden... Exacto. Un coctelito. Un coctelito. Un coctelito, una fiesta. Claro, que luego terminan bodas más grandes, yo creo que es lo que tenían pensado, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad está súper padre. Oye, ¿cuáles son los destinos más solicitados por las parejas en edad casadera? Sí, en la actualidad. Riviera Maya es el destino número uno. La verdad es que tiene hoteles grandísimos donde tienen capillas católicas certificadas. Oye, y que además puede haber como cinco bodas en el mismo hotel y no se cruzan los invitados en todo el evento. Sí, claro. Me ha tocado en hoteles hasta catorce bodas en el mismo día. De lo grande que están los hoteles, pues no te das cuenta. A mí me ha tocado aquí en unos salones que están pegaditos, ya sabes, la revoltura. Que te metes a bailar con... Que empiezas a bailar la canción del otro salón. Sí, ya sé. Está buenísimo. Que también se vale en la playa, ¿no? Ahí como que mezclarte con todas las bodas y se hace la fiesta muy grande, muy padre. Totalmente. Bueno, entonces estábamos hablando. No te estábamos dejando hablar tanto yo, venimos muy emocionados. Sí, sí, sí. Pues ahí vemos ahí en la tele parte de un hotel padrísimo. Luego los hoteles tienen todo, ¿no? Tienen salones, tienen locaciones en la playa, orilla del mar. Tienen jardines, tienen todos los restaurantes de especialidades como asiático, mexicano, italiano, de cortes, brasileño. O sea, tienen muchas opciones también para tus invitados, de manera que pues todos vienen unas vacaciones súper padres. Y aparte es una boda de tres días, porque la fiesta empieza desde que te subes al avión. Oaxaca, 15 días la boda. Mi hermana se casó en Playa del Carmen, en Riviera, no me acuerdo en dónde, pero en una parte por allá. Y la verdad es que sí se hace ambiente desde que te vas, porque entonces te pones de acuerdo con la familia, compran el mismo vuelo, viajan todos juntos, llegas. Y pues sí es como un desconecte, además que miren las hermosuras que nos regala la naturaleza. Pues qué flor le pones, qué mantelito, ya no ocupa nada. No ocupas tanto, porque el mismo entorno, pues obviamente que se adorna con... Claro, claro, tenemos escenarios padrísimos que ya no requieren tanta decoración adicional. Entonces, por eso es que se hace económico el casarte en la playa, ¿no? Luego también llegan novios a preguntarme o a decirme que es que queremos casarnos, porque precisamente tenemos 500 invitados de compromiso y así, ¿no? Entonces, queremos que solo vayan los que realmente nos importan. De esa manera se reduce, como mencionabas, el número de personas. Nos importan o les importamos, ¿verdad? Exacto. De 500 a 100. A 100 o 150, pues ya es algo mejor, ¿no? Claro. Híjole. Y es que sí hay una perspectiva diferente en cuanto a las regiones, ¿no? Porque mucha gente en el norte sí somos de Mitotex. Y sí nos encanta los ranchos. Claro, y fiesta padre y de días y de torna y de todo. Y además que aquí la ventaja es que, pues allá no está la ley de las 2 de la mañana, ¿verdad? Sí, no, o sea, se acaba la boda y le sigues en el antro del hotel o te vas a algún bar o antro del destino donde estemos haciendo la boda y le sigues la fiesta. Yo voy a hacer una parranda de eso. Sí, increíble. Y lo más padre ahorita es que puede estar al alcance de todos los bolsillos, porque además planeadito, bueno, pues ahí te vas, haciéndolo de parte con los profesionales, agencias y demás, pues vas pagando y vas pagando. Y el día de la boda hasta ahí te quedas ya de luna de miel, ¿no? Sí, sí, sí. Hay hoteles que te regalan hasta 3 noches de luna de miel o 4 noches, o sea. La recuperada de la boda. Exacto, ahí te quedas descansando. Ahí te encargo. Ahí te encargo la resaca. De la playa no da. Y luego después cuando vienes de regreso, el vómito y el mareo, quién sabe por qué. Ya regresas todo enfermo y con ganas de unas vacaciones, pero para descansar, ¿no? Perfecto. Qué padre, qué rico. Bueno, bodas destino, en particular la playa, si a usted le interesa, ¿en dónde te pueden encontrar, Gio? Gracias, pues en mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Gio Duarte. Ahí pues subo promociones y opciones de bodas en playa y estamos a sus órdenes, ¿verdad? Qué increíble. Y para todo, bueno, para bodas, pero para viajes y demás. Para viajes, para todo. Cásese consigo mismo, ámese primero y luego ya ame a alguien más. Pero qué increíble que nos traigas esta propuesta. Y bueno, pues ahí a todos los que les dieron propuesta de matrimonio el año pasado, bueno, pues ya es momento de andar buscando desde ya, ¿no? No hay que perder tiempo. Así es. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Gio. Gracias a ustedes.